Capítulo 28 Entonces Isaac llamó a Jacob, y bendíjolo, y mandóle diciendo, No tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán-Naram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga, y te haga fructificar y te multiplique, hasta venir a ser congregación de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham, y a tu simiente contigo, para que heredes la tierra de tus peregrinaciones que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán-Naram, a Labán, hijo de Betuel-Arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán-Naram para tomar para sí mujer de allí. Y que cuando le bendijo le había mandado diciendo, No tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán-Naram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Y fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Maalet, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabayot, además de sus otras mujeres. Y salió Jacob de Beer-Seba, y fue a Arán. Y encontró con un lugar, y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y acostose en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escala que estaba apoyada en tierra, y su cabeza tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella el cual dijo, Yo soy Jehová el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu simiente. Y será tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente y al aquilón y al mediodía. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y he aquí, yo soy contigo y te guardaré por dondequiera que fueres, y te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y levantose Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y alzóla por título, y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar, Betel. Bien que luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si tornare en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por título, será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo lo he de apartar para ti. Capítulo veintinueve Y siguió Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntábanse allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de sobre la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y dijoles Jacob, Hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, De Arán somos. Y él les dijo, ¿Conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron, Sí, le conocemos. Y él les dijo, ¿Tiene paz? Y ellos dijeron, Paz. Y aquí Raquel su hija viene con el ganado. Y él dijo, He aquí el día es aún grande, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevad las ovejas, e id apacentarlas. Y ellos respondieron, No podemos hasta que se junten todos los ganados, y remuevan la piedra de sobre la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Estando aún él hablando con ellos, Raquel vino con el ganado de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que como Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y a las ovejas de Labán, el hermano de su madre, llegóse Jacob y removió la piedra de sobre la boca del pozo, y abrevó el ganado de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel, y alzó su voz, y lloró. Y Jacob dijo a Raquel cómo él era hermano de su padre, y cómo era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Y así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y abrazo y besólo, y trájole a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo, «Ciertamente hueso mío y carne mía eres». Y estuvo con él el tiempo de un mes. Entonces dijo Labán a Jacob, «Por ser tú mi hermano me has de servir de balde, declárame qué será tu salario». Y Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor, Raquel. Y los ojos de Lea eran tiernos, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, «Yo te serviré siete años, por Raquel tu hija menor». Y Labán respondió, «Mejor es que te la dé a ti, que no que la dé a otro hombre. Estate conmigo». Así sirvió Jacob por Raquel siete años, y parecieronle como pocos días porque la amaba. Y dijo Jacob a Labán, «Dame mi mujer porque mi tiempo es cumplido, para que cohabite con ella». Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él entró a ella. Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. «Y venida la mañana, he aquí que era Lea». Y él dijo a Labán, «¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado?». Y Labán respondió, «No se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hicieres conmigo otros siete años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija por criada a su sierva Bila. Y entró también a Raquel, y amóla también más que a Lea, y sirvió con él aún otros siete años. Y vio Jehová que Lea era aborrecida y abrió su matriz, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y parió un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo, «Ya que ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido». Y concibió otra vez y parió un hijo y dijo, «Por cuanto yo Jehová que yo era aborrecida, me ha dado también este». Y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y parió un hijo y dijo, «Ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he parido tres hijos». Por tanto llamó su nombre Leví. Y concibió otra vez y parió un hijo y dijo, «Esta vez alabaré a Jehová». Por esto llamó su nombre Judá. Y dejó de parir. Capítulo treinta Y viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, «Dame hijos, o si no me muero». Y Jacob se enojaba contra Raquel y decía, «¿Soy yo en lugar de Dios que te impidió el fruto de tu vientre?». Y ella dijo, «He aquí mi sierva Bila, entra a ella, y parirá sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella». Así le dio a Bila su sierva por mujer, y Jacob entró a ella. Y concibió Bila y parió a Jacob un hijo. Y dijo Raquel, «Juzgóme Dios, y también oyó mi voz, y dióme un hijo. Por tanto llamó su nombre, Dan». Y concibió otra vez Bila la sierva de Raquel, y parió el hijo segundo a Jacob. Y dijo Raquel, «Con luchas de Dios he contendido con mi hermana, y he vencido». Y llamó su nombre Neftalí. Y viendo Lea que había dejado de parir, tomó a Silpa su sierva, y dióla a Jacob por mujer. Y Silpa, sierva de Lea, parió a Jacob un hijo. Y dijo Lea, «Vino la aventura». Y llamó su nombre Gad. Y Silpa, la sierva de Lea, parió otro hijo a Jacob. Y dijo Lea, «Para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa». Y llamó su nombre Acer. Y fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos, y halló mandrágoras en el campo, y trajo las a Lea a su madre. Y dijo Raquel a Lea, «Ruégote que me des de las mandrágoras de tu hijo». Y ella respondió, «Es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo». Y dijo Raquel, «Pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo». Y cuando Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, «A mí has de entrar, porque la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo». Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea, y concibió y parió a Jacob el quinto hijo. Y dijo Lea, «Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre, Isaacar». Y concibió Lea otra vez, y parió el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea, «Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he parido seis hijos». Y llamó su nombre, Sabulón. Y después parió una hija, y llamó su nombre, Dina. Y acordóse Dios de Raquel, y oyó la Dios, y abrió su matriz. Y concibió y parió un hijo, y dijo, «Quitado a Dios mi afrenta». Y llamó su nombre, José, diciendo, «Añádame Jehová otro hijo». Y aconteció cuando Raquel hubo parido a José, que Jacob dijo a Labán, «Envíame, e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho». Y Labán le respondió, «Halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. Experimentado he que Jehová me ha bendecido por tu causa». Y dijo, «Señálame tu salario que yo lo daré». Y él respondió, «Tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número. Y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo tengo de hacer yo también por mi propia casa?». Y él dijo, «¿Qué te daré?». Y respondió Jacob, «No me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todas tus ovejas poniendo aparte todas las reces manchadas y de color vario, y todas las reces de color oscuro entre las ovejas y las manchadas y de color vario entre las cabras. Y esto será mi salario. Así responderá por mí mi justicia mañana cuando me viniere mi salario delante de ti. Toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro en las ovejas mías, se me ha de tener por de hurto». Y dijo Labán, «Mira, ojalá fuese como tú dices». Y apartó aquel día los machos de cabrío rayados y manchados, y todas las cabras manchadas y de color vario, y toda res que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y púsolas en manos de sus hijos. Y puso tres días de camino entre sí y Jacob. Y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Y tomose Jacob varas de álamo verdes, y de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había mondado en las pilas, delante del ganado, en los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales se recalentaban viniendo a beber. Y concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos, y ponía los con su rebaño, los listados y todo lo que era oscuro en el ato de Labán. Y ponía su ato aparte, y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se recalentaban las tempranas, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en las pilas, para que concibiesen a la vista de las varas. Y cuando venían las ovejas tardías, no las ponía. Así eran las tardías para Labán, y las tempranas para Jacob. Y acreció el varón muy mucho, y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos, y camellos y asnos. Capítulo treinta y uno. Y oía él las palabras de los hijos de Labán que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta grandeza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como ayer y antes de ayer. También Jehová dijo a Jacob, «Vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, que yo seré contigo». Y envió Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo a sus ovejas, y díjoles, «Veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como ayer y antes de ayer, mas el Dios de mi padre ha sido conmigo. Y vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Y vuestro padre me ha engañado y me ha mudado el salario diez veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, «Los pintados serán tu salario», entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así, «Los listados serán tu salario», entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y diómelo a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas se recalentaban, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y díjome el ángel de Dios en sueños, «Jacob», y yo dije, «Heme aquí». Y él dijo, «Alza ahora tus ojos, y verás todos los machos que cubren a las ovejas listados, pintados y abigarrados. Porque yo he visto todo lo que el avante ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste el título y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu naturaleza». Y respondió Raquel y Lea y dijeronle, «¿Tenemos ya parte ni heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio? Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es, y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho». Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos. Y puso en camino todo su ganado y toda su hacienda que había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Y Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y recató Jacob el corazón de Labán Arameo en no hacerle saber que si huía. Huyó pues con todo lo que tenía, y levantóse y pasó el río, y puso su rostro al monte de Galaad. Y fue dicho a Labán al tercero día cómo Jacob se había huido. Entonces tomó a sus hermanos consigo y fuese tras él camino de siete días, y alcanzóle en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán Arameo en sueños aquella noche y le dijo, «Guárdate que no hables a Jacob descomedidamente». Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte. Y Labán plantóla con sus hermanos en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob, «¿Qué has hecho, que me hurtaste el corazón, y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir, y me hurtaste y no me diste noticia, para que yo te enviara con alegría y con cantares, con tamborín y vihuela? Que aún no me dejaste besar mis hijos y mis hijas. Ahora locamente has hecho poder hay en mi mano para haceros mal. Mas el Dios de vuestro padre me habló anoche diciendo, «Guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses?». Y Jacob respondió y dijo a Labán, «Porque tuve miedo, pues dije que quizá me quitarás por fuerza a tus hijas. En quien hallares tus dioses no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tuviere tuyo, y llévatelo». Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Y entró Labán en la tienda de Jacob, y en la tienda de Lea, y en la tienda de las dos siervas, y no los halló. Y salió de la tienda de Lea, y vino a la tienda de Raquel. Y tomó Raquel los ídolos y púsolos en una albarda de un camello, y sentóse sobre ellos. Y tentó Labán toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre, «No se enoje mi señor porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres». Y él buscó, pero no halló los ídolos. Entonces Jacob se enojó y regañó con Labán. Y respondió Jacob y dijo a Labán, «¿Qué prevaricación es la mía? ¿Cuál es mi pecado que con tanto ardor has venido con seguimiento mío? Pues que has tentado todos mis muebles, que has hallado de todas las alhajas de tu casa. Ponlo aquí delante de mis hermanos y tuyos, y juzguen entre nosotros ambos. Estos veinte años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche, de mi mano lo requerías. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño se huía de mis ojos. Así he estado veinte años en tu casa. Catorce años te serví por tus dos hijas y seis años por tu ganado, y has mudado mi salario diez veces. Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el temor de Isaac no fuera conmigo, de cierto me enviarías ahora vacío. Vio Dios mi aflicción, y el trabajo de mis manos, y reprendiote anoche. Y respondió Labán y dijo a Jacob, Las hijas son hijas mías, y los hijos hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas, o a sus hijos que ellas han parido? Ven pues ahora y hagamos alianza yo y tú, y sea en testimonio entre mí y entre ti. Entonces Jacob tomó una piedra y levantóla por título. Y dijo Jacob a sus hermanos, Coged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano, y comieron allí sobre aquel majano. Y llamólo Labán, Hegar Saaduta, y lo llamó Jacob, Galaad. Porque Labán dijo, Este majano es testigo hoy entre mí y entre ti. Por eso fue llamado su nombre, Galaad. Y Mispah, por cuanto dijo, Atalaye Jehová entre mí y entre ti, cuando nos apartaremos el uno del otro. Si afligieres mis hijas, o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre mí y entre ti. Dijo más Labán a Jacob. He aquí este majano y he aquí este título que he erigido entre mí y ti. Testigo sea este majano, y testigo sea este título, que ni yo pasaré contra ti este majano, ni tú pasarás contra mí este majano ni este título, para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por el temor de Isaac su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte, y llamó a sus hermanos a comer pan. Y comieron pan, y durmieron aquella noche en el monte. Y levantóse el abán de mañana, y besó a sus hijos y sus hijas, y los bendijo. Y retrocedió, y volvióse a su lugar. Salmo número 91 El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del brazo del cazador de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspir pisarás. Olearás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Salmo número 92 Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad. Es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová. Porque he aquí perecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí de los malignos. El justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto, y que en él no hay injusticia. Salmo número 93 Jehová reina. Se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo, y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces. Tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová. Los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad combine a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Salmo número 94 Jehová Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra. Da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras, y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad. A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, y a tu heredada afligen. A la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá Ja, ni entenderá el Dios de Jacob. Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído, no oirá. El que formó el ojo, no verá. El que castiga a las naciones, no reprenderá. ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, Ja, corriges, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío secaba el hoyo. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de Elia irán todos los rectos de corazón. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Se juntará contigo en el trono de iniquidades, que hace agravio bajo forma de ley? ¿Se juntan contra la vida del justo, y condenan la sangre inocente? Mas Jehová me ha sido por refugio, y mi Dios por roca de mi confianza. Y Él hará volver sobre ellos su iniquidad, y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. Salmo número 95 Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es Dios grande, y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriva, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Cuarenta años estuve disgustado con la nación, y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Proverbios capítulo diecinueve Mejor es el pobre que camina en integridad, que el de perversos labios y fatuo. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Todos los hermanos del pobre le aborrecen. Cuanto más sus amigos se alejarán de él. Buscará la palabra y no la hallará. El que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. No conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo ser señor de los príncipes. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. Dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Castiga a tu hijo, en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencia añadirá nuevos males. Escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado de mal. El perezoso mete su mano en el plato, y ni aun a su boca la llevará. Hiere al escarnecedor, y el simple se hará avisado. Y corrigiendo al entendido, entenderá ciencia. El que roba a su padre, y ahuyenta a su madre, es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas, que te hacen divagar de las razones de sabiduría. El testigo perverso se burlará del juicio, y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Preparados están juicios para los escarnecedores, y azotes para las espaldas de los necios.